Te falta teatro 15 por si queremos carriarte. Dale, vamos a tener en cuenta. Pero todavía no estamos en condición de carriar a nadie. Un chico en el exodor. Y uno de carri gratis. Vamos a ver cómo sale esto. ¿Bele o no Bele? Bele. ¿Seguros? Si, si. Ok. Un chato sacoja ¿no? No, no, no. Necesita carriar. Necesita la piedra. Listo. Perfecto. 50K. Deberíamos... Deberíamos agregarte algo también. Tal vez se pasa que me faltan de PC más temprano. Voy. No, tiene más vacío que nosotras. No necesita ningún carro. 50K. Cuidado, cuidado. No se van a apuntar. ¡Ayuda! A mí, a mí. Me está culeando. Me está culeando. Por eso me quedé. No estoy debo. Ego, loco. No me dejan tanquear con la cola y todavía... No me dejan tanquear con la cola y todavía... Ah, no, madre. Estoy a trarifamilia. El show de los párbaros. No. ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo ir! ¡Corre, corre! ¡Uy, pensé que había bajado! Puta madre. ¿Bajaste? ¿Punto qué puede ser? Un segundito, pero me... Tenía cuenta que te iba a hacer dosis y me... Sí. La maldita escalera. Muy bien. ¡Ay, qué prog de mía! El chant. ¿Esperamos que castee la máscara o...? Antes de que la castee. Antes de que la castee. Bueno. Espera, suba un poquito antes. Vení para tocar la jarrita. Toco bien. Vale, ahí viene. Dice que dan a 50 casi tenemos una piedra. Pero... No la tenemos. No. Ah, no. Jeje. Le pueden tirar a CC y desaparece. O pegarle también, eh. No bajen la escalera, please. Que... Tardé con los escudos. Qué bolude. Casi se me muere. Igual sería mejor cortarle la... La ira esa. Sí. Que la desmascara. Sí. Gué. Quedadronza. Jeje. Ojo. Ojo, 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 ojo. ¡Qué larga! Bueno, viadronza. ¿Vas a tener CD para el que viene, ahorra? Si Se va a tirar el CD Anoha No 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 Vamos a esperar el petroleo, ahí está, clásica. ¿Qué? ¿Juan Montura? La de la clase. Oh, la de ahora del kovena. Para mí DC es el estilo más entretenido, ¿no? Me caigo. El dragón este tiene el tres pendorcho en la cabeza, ¿no? Jajaja, eso es. Jajaja. Tiene tres maquinas. Sí. Jajaja. Jajaja. Ah, la montura de las 15 aquí en Paz, claro. Sí, puede pasar eso de que te salen las otras y no llave que nunca cae. Esto es. Ahora sí lo subo bien. Jajaja. 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 Este que cortarle puede decir no nos va a matar esto. A ver. No tengo para cortar acá. No tengo para cortar acá. Creo que no lo curó al bich igual Ay, polio Voy, estoy del otro lado Sí Estaba solo ahí detrás Con suerte vino uno Ese camina, lo que pasa es que se acerca un poquito más Sí, yo también me moví atrás esquivando la mierda al piso Salud Todo, todo en cejano Sí, todo, no, no Vete Vamos con los tíos ¡Suscríbete al canal! ¿Malo? No sabés la que hice Dispelé a uno Pensando que era el que me estaba atarqueteando ¿Voy? Me acerqué re tranquilo a ir al otro Que me estaba atarqueteando Voy primero Voy con alento Bueno, donde se la tenía ¿Qué onda este healer? Está atrameando la llave No 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 Pusenlo rápido Rápido Mira Si Voy bien Voy a dar un cojo porque tiraron a alguien No voy a tener que ir a ver que lo corran para que vayan corriendo por atrás No 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 Esas combas que se mandan los remolinos de repente No 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 salga Déjame pasar Les fue Oigan A la izquierda Subo el ogrda Also Es el otro De verdad No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Déjenla tomar, déjenlo, déjenlo. ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Cuánto es de vida que no tiene que quedar? Diez. Diez y castea eso. Nos falta el día. Bueno, cuidado. Voy a ir con Burst, pabajo. No son los bombitos. ¿Luke a RL acá o LL? ¿Cómo? Hay 3. No, al menos lo usamos acá, ¿no? Lo usamos para algún... ¿Aquí? No, 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 no. No, no sé si ya va a morir. No, no, no. Borro. 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 Mejor de haber gritar y quítate. Grite, muere. No, no, no. Ah, entonces tengo que utilizar. ¿Qué onda? Usted se pusieron a gritar y yo a lo largo lo veía con vida. Le había faltado un hit, nomás. Tenía que aceptar con el stun. Es que fue a desactivar la bombita con el círculo y cuando es... Nanananana. Sí, no entendí nada. Entré en pan. Entré en pan. Acá arriba de la... De la cosa. Sí, sí, sí. Yo un cúro solo. Bueno, yo ponemos... Juan, recuérdate el karma. ¿Para esto? Sí. Obvio. Vamos para alterar el tiempo. Bueno. Un aliento viene bien también esto. ¿Qué pasa? El aliento tuyo. De... Está bueno para las máscaras. De las 7 de la mañana, dice. Se lo hace bien. Sí. ¿Qué onda? Amaran durmió con el horror, no? No cae yo sepa. Tiene una almohada con su rumbre. Sí, también está. ¿El Pandra también? No. El Pandra tiene una por cada una de la game. Horrible. No. Bajen, bajen. Bajen, bajen, bajen. ¿Qué pasa? Trata de interrumpirla ese horror. ¿Qué cosa? Trata de interrumpirla ese. ¿Calavera? Va. Y vos caminando. El cosito. Hola. El jarrón. Un 20. Y vos. Gracias. No. Está tratando de levantarse. Me levanto. No, no. Se salió. El... El pez. ¡Ay, Dios! No, no, no. El último lado. No los veo. No los veo. No. Corra, corre. Ahí viene, ahí viene. Corra, corre, corre. Corra, corre. Está decidiendo eso. Voy a ir lejano rápido. Qué mal parado. Estoy, estoy casi ahí. Corra, pandras. No me volví a disparar. No me volví a dispararte en la salida ahí. No me volví a dispararte en la salida ahí. No sé, me tuve que tirar todas las defensivas porque no... No entró el... La jarra. No se me culé. El scoold no lo que entró. Vale, vos. O sea, hace 3 jarrones y 2 horas para usar cada jarra un trit. No, pandras. No, no. No, no, no. El pangroso es el chancho de Monteguro que decía. Si, porque va... Está con las alas de los Kyriens, me lo... Y come panda de gordite. Esto nomás porque no tengo nada. Yo tengo apetito para ello, ¿qué pasa? A ver ¿Vamos a recuperar? No, está bien, está bien Pero 200 no tiene Podría reinflar más Tengo que ver ¿Vamos a ver? ¿Vas a saltar, patro? Eso Me salto mucho, me canso Se va a reducir la beta Ojalá que el Ucari no pueda armar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿La reconecto? Ya La ajusto No, pero en serio Vamos a tirarla acá Sí, sí Yo con los Toten, sin tirar ni con los Toten, mueren rápido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Creo que iba again Si, no, 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 no No, no, no Ahí va, no vi aquí se lo deal Pero... uff No llegaste Se marca... casi que mueres Vamos arriba a la izquierda con Pau Vamos a la izquierda güey ¿Cómo? Mirá que cuando él dice arriba a la izquierda se refiere a Melega ¿A dónde Pandrus? ¿Cuándo va a la izquierda? Atrás ¿Dónde fuiste vos, Ihan? ¿Qué? Agarra la derecha y la torsión Pongo colores Creo que están todavía A ver ¿Sí? Bien Bueno, tranqui ¿Dónde? Vamos a hacer ¿Dónde Pandrus? Aquí Azul Pandrus Por roviente Yo morado Bien, bien, bien Dame el hijo No No Vamos, voy a pegar a la izquierda no, después a melee, aléjense a la izquierda no, después 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 a la izquierda